Donde esta la zurra que le gusta el zoom, 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 zoom Ay, no, ta, lo, co, siénteme Tócate, tócate, tú no sabes de lo que me imagina Tócate, 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 el piso mojado, cuidado con la tanda Tócate, 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 como si yo estuviera en face Otada, tócate, 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 tócate Otada dan lava any time even in winter Yine let me see how you a bad body Sipp once you see that funny jammy schömir In a durum, stop me rund me, cứ ye let me see how you a bad body Swog in on you, block it, block it, jammy In a durum, you so my damn wine you body, yeah, power for me Yo creo que con la otra yo me aburro, devórame y perdóname si me tardé en venir esta vez en dólares Pero ahora estoy en ti, sé que te robaré, se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame y perdóname si me... Un duelo cara a cara y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, echártelo en la cara Vuelvo a lo cual que me vea, no siento que pena La noche se pesa pa' darle tumbao, feeling de la banda Los picaños de una mexicana, nos vamos hasta mañana Vamos a ver toda la champi en candela, hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar, echando esos ojos pa' acá, la nalga pa' atrás Ya, ya, ya Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up, and bend over, ay, let your, vodka, dude that talking over So, fuck up Ugh, honey mini Yo, tu, dinero, hotel, tú bien abierta, yo, meter chiki chaka chiki chaka chiki chaka chiki chaka chiki chaka chiki chaka chikiCK chiki chaka 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 con tema de pala bebe no bebe I don't年 got no tights I just wanna fuck all night yeah yeah ohoh oh ho şimdi baby I need to know », burning in in a while whiskey Bowl Y izi ya su ex no olvido me baila de arriba a bajo y de abajo Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, líbrame del mal y que es soltero, pero si fueras la vida pues me muero, escuché un disque y yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra. Al sol y me salió mi Cuba, me le puse duro y la maté en la valla, nena de esa de más que el sol de aquí quema, con tu traje, me llamo' pa' la playa. Y aunque sea mentira, queremos esta noche. Tres cachas, marihuana, setosis, fallándose, le sube el escote, ella what the fuck, cómo se me agacha, y mi ex la tengo tachada. Le doy en la noche, al otro día me persigue, siempre la tengo encima, esto es lo que no te dime. La piris que llegó, la piris que está aquí, el de la piris que llegó, la piris que está aquí, el de la piris, 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 y lo que te pongo, quieren piris, y lo que te pongo, quieren piris. Oh, sé que me quieres ver, bajando por toda tu piel. Oh, sé que quieres que me quede, enredarte en mis piernas es lo que quiero. Si no sabes que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo Ya vengo por el retorno Yo quiero tu pandi de adorno El carro y motel yo lo transformo Velita pa' calentar el entorno Con un video no me conformo Bésalo, 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 bésalo Bésalo, chupa, lo muerde, lo agarra, lo trágalo Con la champaña tú bájalo, hágalo No le pare bola eso Vamos a gastar par de peso Yo quedo loco si tú me ves Tienes la chapa madura con yes Quédate aquí que yo cuido eso No lo puedo resistir De claro que quiero perrearte Perrearte, acertarte Perrearte, conectarte Perrearte, acertarte No lo puedo resistir I can be lost I can be, I can be My brother Hey, Jey, está cachorro mesmo, hermano Está me deixando falar sozinha, vamos Vai quicando, vai quicando 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 Perrearte por mí, así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dejé ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Por ti que tú te muero A ti te compré esto así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí A toita tu amiga en bajita le metí Y siquiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Para todos los radioescuchas Estamos aquí reunidos Para escuchar este inalábil Porque sigan el carro que te sacas Vende la vela morena O echa como suena Nos cantamos mis aprecios Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos de Recuerda en Miami Me tenés odiadamente Y no puedo dejarte Y como me llaman con la rara y sobra me la activa Y me salió mi rúa Y después le puse duro y la maté en la raya Y nadie sabe más que el sol está que quema O te estáis pa' que no pongo a la playa Y no tienes a la gana ¿Qué dice eso? Deja de que mama en chalejo Amandela, 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 Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Es que yo quiero la compi completa ¿Qué? Duro, duro, papi, 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 duro, papi Bailando apretadito, hasta que lo bote A base de cadera, me compro una jupeta A base de cadera, me compro una loleta A base de cadera, que yo te me muevo Y te saco lo que quiera La cintura baila cha-cha-cha montada en cajebol I don't want to got no tights I don't want to fuck all night Yeah, yeah Baby, I need to know